He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Jamás quiero salir Condenado y soy feliz I'm trying to keep my balance But I still fall But how do you feel so wrong I'm riding into your arms Where I'm inside your baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah No, 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 no Please me strap and sign my own voice Quiero ser tuyo, he querido Pero no tengo miedo No, 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 no 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 I'll give you my heart Girl, but you got this No, 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 no No, 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 no No, 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 no Touch me Touch me No, I'll be Way to trust for her You're gonna see her Yo te amo y padezco de mi corazón Y por tu amor sofriría mil años y con mucho honor Yo te amo y padezco de mi corazón 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 Y yo creo que te ves en el abandón Y tú eres mío, sí, que no hay miedo todo Pero I realize that we're finally erased With the finish line Quiero ser tuya de su perito Quiero ser tuya de su perito Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, 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 oh If I can be you, my girl You gotta come, I'm such a lovely baby If I can be you, touch me, touch me Like me, oh, 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 oh Quiero ser tuya de su perito No tengo miedo Thin stuff Thank you so much En tus manos yo caí.